Y bueno, estamos coordinando como podemos, no como queremos, por la falta de todo que hay, principalmente de personal. Yo estoy trabajando con siete personas, dos personas que hacen guardia los fines de semana y tienen franco toda la semana. O sea, que los horarios acá son los 365 días del año se trabaja, es tipo hospital. Pero el problema que tenemos, que se han dado de baja, ¿no es cierto? En total tenemos de baja como 10 personas, desde marzo. ¿Cuánto reciente el servicio, señora? Por supuesto, por supuesto, porque tenemos 20 personas para atender, 20 personas con indigencia, principalmente abuelitos. Pasando los 60 años tenemos más de 12 abuelitos, en lo cual presentan, tengo dos con ACV, Tengo otro abuelo que lo tuvimos en terapia intensiva, la cosa es cubrir la necesidad del frío que hacen, ¿no es cierto? Y los abuelos acá, como tienen las estufas, ¿qué ha donado la gente? Porque si no, no tendrían estufa. Gracias a Dios que hay gente que viene, dona ropa y dona estufa. Yo también le pediría a la gente, ya que estoy en este momento, yo le pediría a la gente de que por favor, los que quieran donar los días sábado y domingo y feriado, un pedazo de carne para que estos abuelos puedan comer carne.